¡En familia! ¡Ya es viernes! ¡Y mi cuerpo lo sabe! Llega el viernes por la noche Hay que sonreírle a la vida En la tele hay un programa Con el que se mueren de risa El show, el musical La familia se divierte en casa En todo el país Con el seis ¡Yeah! Y para conducir este programa El showman Ernesto Chavanna ¿Cómo están mis gamers? ¡Eh! ¡Eh! ¡Montale! Cabroso me llama la gente Mi estilo no tiene igual Cabroso voy por la calle Sonriendo al verlos pasar Voy derrochando elegancia Solo con caminar Me siento vivo Yo me siento genial Es un honor el conocerme No lo puedes negar El gusto es tuyo Por tener mi amistad Yo soy el rey Del internet El rating Subo también Las redes son Me ha parado Si te respondo Te hago el favor El trending topic Obvio soy yo Ya no lo niegues Obvio soy yo Tu favorito Obvio soy yo Que voy a hacer Que voy a hacer Sabroso me llama la gente Mi estilo no tiene igual Sabroso voy por la calle Sonriendo al verlos pasar Voy derrochando elegancia Solo con caminar Me siento vivo Yo me siento genial Es un honor el conocerme No lo puedes negar El gusto es tuyo Por tener mi amistad Yo soy el rey Del internet El rating Subo también Las redes son Me ha parado Si te respondo Te hago el favor El trending topic Obvio soy yo Ya no lo niegues Obvio soy yo Tu favorito Obvio soy yo Que voy a hacer Bienvenidos Bienvenidos ¿Cómo están mis gamers? ¿Tu divinita? ¿Nachi? ¿La prima Elsa? ¡Moroco! ¡Que llore esa guitarra, Moroco! Sabroso me llama la gente Mi estilo no tiene igual Sabroso voy por la calle Sonriendo al verlos pasar Sabroso, sabroso, sabroso yo Sabroso, sabroso, sabroso yo Sabroso voy por la calle Sonriendo al verlos pasar Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, 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 sabroso ¡Al piso, no! ¡Al piso, no, Luli Benita! ¡Al piso, no! ¡Al piso, no! ¡Al piso, no, por favor! ¡Sola, sola! ¡Porque usted lo pidió! ¡Llega ahora! ¡Dachi Acuña! ¡Ya se le va a dar la decisión, Dachi! ¡Dachi Acuña! ¡Ahhh! ¡Y ahora presento a la prima Elsa! ¡Oldin! ¡La prima que todos quieren! ¡Aquí está Elsa! ¡Y ahora las tres son las Pandoras! ¡Pandoras! ¿Dónde están las tres? ¡Páramela tantito! ¡Páramela! 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 ¿Qué Pandoras prefieres? ¿A estas o a las otras? ¿A cuáles? ¿A cuáles? ¿A cuáles? ¿Sí saben qué escoger? ¡Claro! ¡A esta! ¿Sí saben qué escoger o no? ¡A esta! ¿Cuáles prefieren? ¡A esta! ¡Señor Chavana! ¿Cuál prefiere usted? ¿A esta o a esta? ¡Ah, perdón! ¡No! ¡No, perdón! ¡No! ¡Eso ya fue bien directo! ¡No! ¡Se refiere a esta! ¡Lo hace de corazón! ¡De corazón! ¡Sonte, señor! Como dijo Máfer, bájale dos rayitas, tres rayitas, cuatro rayitas. ¡Este es viernes, señor Chavana! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Una recomendación! ¡Una recomendación! ¡Todo lo que hagas, hazlo con Flow! ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya? ¡Ándale, chiquito! Y ahora presento, señoras y señores, a Ernestina. ¡Gelma! Señor Chavana, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Ya lo extrañaba bastante. ¿Cómo está, Tatis? Muy bien, aquí, saltándome las bardas. Ay, igualito. Oigan, no traje mis botas porque estúpido de chilo. ¡Mira, estúpido de chilo! Y la verdad, ¿qué la dejaste? Bueno, la voy a decir la verdad. Y la verdad, ¿qué querías jugar fútbol? No, me fui a echar un brinquito al Kioto y se me olvidaron las botas ahí. Porque me estaban apurando, chilo. ¿Dónde estás? Ya llega, es viernes y... Y le dije, y mi cuerpo lo sabe, pero lo sabe a medias. Pásale la factura, por favor. ¡Qué bárbaro! Pásale la factura por el patrocinador que acaba de... Hubiera dicho que en el buffet de sushi. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿En qué momento llegó Big Neurosis aquí a conducir? ¿En qué momento? La doble rodada. No, la Big Chota. La Big Chota. Oye, ¿también qué ibas? Estabas guardando la línea. ¿Qué te pasó? Estoy bajando de peso. Señor Chavana, ¿llevo 6 kilos? ¿Cuál línea, Chávez? ¿La línea redonda? Hay que hacer aire, sí. Bueno, a ver qué recomendación le dan, por favor. Y ahora presento al Moroco. Gracias, señor. Un día más. Por dejarnos al Moroco una semana más. Ya brucho los tenis. Gracias. Gracias, gracias, señor. Un día más, Moroco. Hay que darle gracias a Dios. Un aplauso al Moroco. No me abracen tanto porque me terminan de matar en la casa. Ahora sí, ¿cómo se dice? ¡Eh, salen por el frente! Gracias, señoras y señores. Te esperamos una invitada muy especial para ver el programa. Aquí está la internacionalmente conocida Silvia Chiva Ivana. ¡Ten un brazo de belleza! ¡Chopada! ¡Silvia! ¡Ay, Dios mío! ¡La Silvia! ¡Aquí está la reina de la conducción! Gracias, señor Chavata. Lo quiero mucho. Gracias por invitarme y por recibirme en este programa. No canto nada, pero aquí estoy. No se trata de eso. La cantada es lo de menos, ¿verdad? ¡Sí! Se trata de pasar una noche increíble, divertida, entretenida para nuestro teleauditorio que no puede salir de su casa por la onda de la pandemia. Por cierto, ¿cómo la trató la pandemia? Fíjese que la pandemia me trató más o menos porque sí me dio el bicho. Sí me dio. Sí le dio el bicho. Me dio asintomático. No me hizo nada. Me entró, pero no me di cuenta. ¿Cómo? No, no me di cuenta. Le entró sin sentir, señor Chavana, de cuenta. O sea, sí le entra. Y ya nada más fui, me hicieron la prueba, me di un encerrón de 15 días y ya. Son los mejores. Yo cuando me doy uno de cuatro, ando... ¡Qué día, mire! ¡Ay, no! ¡Qué día, mire, hermana! De 15 días. Y ya, señor Chavana, estoy muy bien. No pasó nada, fue asintomática. No pasó a mayores, ni a menores, ni nada. ¿Y la familia? La familia muy bien, gracias. Pero, o sea, ¿aislados? Sí, yo aislada como en una jaula. Así en el patio, hace cuenta, yo aislada y nada más me tiraban ahí la comida así. Oiga, ¿y no hay... O sea, ¿no tiene alguien que se haya acercado ahí con usted para cuidarla, para atenderla? ¿No tiene usted pareja en este momento? Sí tengo, señor Chavana. ¿Cuál me diga? ¿Con razón en el cerrón? ¿A quién, perra, te lo has contado? Es que yo la entrevisté hace un par de meses y me dijo, yo no creo en el amor. Ah, pero... Ah, bueno, sigo sin creer en el amor. Entonces sí tiene pareja, pero sin creer en el amor. Ah, sí, exacto. O sea, nada más lo doy para que le dé mantenimiento, ¿o qué? O sea, nada más lo uso, señor Chavana. Para lo que es, tía. No hay besos. Oye, es que... No hay besos. O sea, no hay besos, dice el moroco. Es que a esta edad, ya después de un divorcio, ya uno no cree en el amor, señor Chavana. ¿Cuántos divorcios lleva? Nada más uno. Uno. Nada más uno. El otro era un cáliz. Bien de su amiga. Sí, uno, nada más. Uno. Uno. ¿Y a qué se debió ese fracaso en el matrimonio? Si es que lo puedo llamar fracaso. Pequeños detalles. ¿O no es un fracaso? No, no, no. Es una experiencia. Es como la canción de una experiencia religiosa. Pero yo me... Pues, ahora sí que ya me desilusioné, señor Chavana. Entonces, pues, yo ya no creo en el amor. ¿Hiciera una gran experiencia? Fue una gran experiencia. Volvería a repetir esa gran experiencia. Pero yo creo que ya no creo en el amor. Si me hicieran a mí aquí un reality, digo, aprovechando que... Claro. Este, que aquí hacen realities para encontrar yo el amor. Este, no... ¿Me casaré con la chula? Sí. O sea, no quisieras estar conmigo así en uno de esos realities así para... Ay, ¿esto lo afletabas? Nada más de... Ya más... O sea, ya los jovencitos ya no. O sea, ya como de 30. O sea, jovencitos no. De 30 para arriba. Sí. Oye, pero dicen que los menores del colaje no te deseen muy bien. Y en la cara mejor. No, porque qué feo que llegues a un lugar y que te digan... A lo mejor otro chavo es un gamer. Ay, su sobrino. Otro chavo es un gamer. ¿Irá puro colaje? No, no, puede ser mi hijo. Gracias. Niño. Sí. Niño, ¿cómo se viene? Eso están buscando calostro. No, no, niño, no. No, niños, no. No. Oye, imagínate que llegues y... Ay, tu tía. Ay. O quieres uno de tipo moroco que te sale pura mermelada. Uno es dulce, uno es dulce. O sea, ay, ¿y su sobrino qué va a querer? ¿Su hijo qué va a querer? No, qué vergüenza, señor Chabana. Yo creo que... Te debería presentar a ocho. Yo no estoy para eso. Creo que me equivoqué en el término. Cuando dije fracaso, porque en una relación, cuando no compagina el uno con el otro, lo mejor es que se separen. Esa es la realidad. Y no debe interpretarse como un fracaso, más bien como un éxito. Sí. Porque empieza una nueva vida como para usted. Empezó una nueva vida. Ahora ella no cree en el amor, pero sí cree en la relación. Sí. Porque ella usa al hombre. Y lo acaba de decir, yo uso al hombre. No, me va a hacer una fama. Por eso el hombre se siente sucio. Ay. Porque se siente usado. Pero pues, señor, nos podemos bañar al final, no hay ningún problema. No importa, pero se siente sucio. Si alguien, imagínense que mi señora me dijera, yo nada más lo usé. Lo utilizo. Me usó. Pues está bien que me siga usando. Claro. Aparte, yo quiero a alguien que me cambie esa forma de pensar para yo creer otra vez en el amor. Entonces la esperanza es... O sea, sí, es lo último que muere. Entonces, pues, obviamente. ¿Verdad? Sí, entonces quiero confiar. Pero ahorita te hace falta la niña. ¿Estás buscando la niña? ¿Ya la estás encargando? Esto es pura práctica. Ah, muy bien. Estás practicando ahorita. Sí. ¿Y si te casas otra vez? Sí, sí me casaría otra vez. Pero si no creen en el amor, ¿cómo se va a volver a casar? No, pero oye, para las propiedades. ¿Estamos buscando? Hay que estar casados para todo. ¿Quién tiene más propiedades que cualquier galán que pueda llegarle? ¿Quién tiene más propiedades que atar a los menos chavales? ¿Esas 200 hectáreas que tiene en el Estado de México? Ah, sí, eso sí. Bueno, fue. Enseguida del aeropuerto que cancelaron. Ahí por Texcoco. Sí, porque no lo cancelaron porque no respetaron la barra. Oiga, Chavis. No me habían avisado. También otra cosa estuvo en Viva la Vi, Chavis. Pregúntele cómo la trataron. Ah, me acogí. Ya me imagino. No, muy bien, me acogieron muy bien, me trataron súper bien. Los galanes de ahí, Carlos Posadas cocina delicioso. Qué raro. Imagina si no tengas un marido que te cocine, que te lleve así el... Mana, parece que acá cuando hace por necesidad. Te trataron bien porque no estuvo llena... ¡Aguas! Mana, pero es buena onda. ¿Quiénes son los galanes de ahí? Yo no veo a ningún galán de ahí. Mira, está María Goita. Te trataron bien porque no estuvo llena, Pastor. ¿Por qué dices eso, Mana? No te creas, Gina, te amo. Es increíble. Es cierto. ¿Por qué dijiste eso? Es un mito aquí en la empresa. No, no digas eso. No digas eso porque hay que mandarle un saludo. Porque me dijeron eso de que tuviste mucha suerte. Te mandamos bendiciones. No hay que crear una mala fama en alguien que no tiene mala fama. Regáñelo, Chavis. No, nunca. Córrala. Si hay una mujer profesional de respeto, íntegra, y es la mejor vendedora, que deja billetes. ¿Tú qué dejas a la empresa? Este no deja nada. Puro juguero. Aquí mis botas de refresco y las bolsas de papitos que dejo en el camerino es lo único que dejo la... ¡Oh, no, ya voy! Ah, no, si hay galanes. Ese es el galán que estoy diciendo y Carlos Posadas. Oye, quiero felicitar a Carlos Posadas, un extraordinario chef. La vez pasada me aventé un corte de Carlos Posadas. La bronca no fue para que entrara. La bronca fue en la salida. De la salsa que le puso. ¡Bárbaro! Se lo comió todo, señor Chavana. Ahora sí que el trozo de carne... Pero me extraña si Carlos Posadas, trocillo que tiene de carne, siempre en sus fiestas al 25 de diciembre. No es que ese día hizo un intercambio con... Ah, ok. Ese día lo viste, estaba haciendo frío. Chiva, ¿qué nos va a cantar? Una mi querido Chavana de Alejandra Guzmán, la típica eternamente bella, bella. ¡Bravos! No, esa... Según aquí el dato de la lista de canciones, tenemos dos meses de no cantarla aquí. ¿Ah, sí? Dos meses. ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Qué bueno que ya no fue la de que ve yo! Va a ser el restreo. Aquí está la Chiva Guzmán. Quisiera que me dijeras una y otra vez, te quiero, baby, te quiero. Siempre te querré con esta lengua extranjera que me ablanda las piernas. Que tienes boca de azúcar, eso ya no sé, que besas con quemaduras de veneno y el que me has cambiado. No hay duda, no sé tan bien y me gusta, por eso voy a hacer por ti, por ti, por ti. Este realmente bella, bella, con un hechizo de gitana, seré la princesa encantada. Que te amará por siempre, desesperadamente, eternamente bella, bella. Eternamente bella, bella, bella. Un hechizo de gitana, hago un éxito en el amor, para que sigas siempre, desesperadamente, enamorado de mí. Dispara allá. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡La chiva, la chiva, la chiva! Señor Chavana, qué feo canto. No, 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 no. No, sí canto horrible. ¿Qué tiene que ver? No canta, encanta. No, no canta, aúlla. ¡Cállate! ¡Cállate! Es que uno debe de saber sus limitantes, uno debe de saber, oye, yo no soy... Uno tiene que disfrutar, la hermana. Sí, o sea, oye, yo no soy buena para coger la fiesta. ¡Ah! 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 Un ratito, nada más. Oye, yo no soy buena para cocinar, pero sí como, o sea, sí como. Claro. O sea, uno, ser sincera. Los placeres de la vida. Así es, los placeres culinudas. Y avisar, y avisar para lo que no eres buena. Por ejemplo, esos placeres de la vida, únicos, increíbles, que nos hacen ir más allá de lo que nuestro cuerpo nos pide. Si yo le pusiera una pizza aquí, con mucho peperón, con queso, así que si ustedes bordan... Japón, Japón, con blue cheese, con cheese blues. Jamón serrano. Con todo. Ay, ya se me antojó. Jamón serrano. Una pizza así grandota. ¿Qué le churri que es? Se me antojó darle una mordida. Se la come toda. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! Se la come todo. Trae hambre, trae hambre. Me antojé. Disculpa, porque estoy a dieta. Pero entonces sí. Si no, si le hubiera dado la mordida. Ay. O sea, sé que es sí. No sé. O sea, no le rasques al tigre porque te va a morder. Ay, cua, cua. ¡Bravo, Shiba! Redes sociales, por favor. ¿Dónde te podemos cobrar? Ay, me hackearon mi engancho. De veras, fíjate, por favor. Bueno, OnlyFans. Ah, no, ¿verdad? Shiba y barra oficial con doble F, por favor. Shiba y barra oficial con doble F, o sea, con F. Ahí está apareciendo. Sí, claro. Como hay muchas Shiba y barra, por eso le ponen lo oficial, para que no se confunda, gente. Gracias, Shiba. Una pausa y volvemos a el show. ¡El musical! ¡No quiero chupar! En esta canción de Shiba, vamos a una pausa y regresamos. La tele en vivo, la vida en vivo. Gracias, Shiba, el musical. La tele en vivo, la cabeza, no me importaría, vivir de fiesta todo el día, toda la semana, hasta las tres de la mañana. Cantando con mis amigos, no voy a parar la barra. La barra. Que me sirvan otra chela, que esta noche no se para. Bien loco en la madrugada, con la cabeza ando vuelta. ¡Tanto vuelta! Yo quiero seguir. ¿Sabías que ya es posible tener una sonrisa blanca y perfecta al alcance de tu bolsillo? Esto es posible en Dental Smile Clinic, con nuestras carillas de resina de alta duración con las que diseñamos tu sonrisa, sin desgastar ni dañar tus dientes, ya que es algo totalmente estético. Mejoramos imperfecciones, rellenamos espacios, eliminamos asimetrías, cambiamos por completo el color de tu diente. Lo mejor de todo es que no duele y se realiza todo en una sola sesión. Aprovecha el increíble precio que tienen solo por unos días y además con opción a pagarlo a meses sin intereses. No necesitas tener tarjeta de crédito. Para más información, márcanos o manda un WhatsApp al 8123-4891-69 o visita las redes sociales que aparecen en pantalla. Cambia tu sonrisa con Dental Smile Clinic. Los expertos en diseñar sonrisas. Empecé a creer por una pelea. Octavos de final. Y vamos perdiendo. Y el Coribac lanza el balón al fondo. Y cuando viene, que le clavo un gancho. Yo creí. Yo pude. Justo lo que le metí en caliente.mx. Descárgala. Regístrate y obtén 400 pesos de regalo. ¿Otra vez la misma ropa? Ay, parece el retrato. Ya no sé qué ponerme. Aprovecha las mejores ofertas y envío gratis este Black Friday. ¡Descarga! ¿Sabías que con Didi puedes pedir un viaje desde 27 pesos? ¿Y es rápido? Ya está afuera. Y por si acaso, todos los viajes son monitoreados por satélite. ¿En serio? Sí, te ves de 27 pesos. ¡Wow! Didi, simplifica tu día. Llena de color estas fiestas. Con regalón navideño de cómics, ahora obtienes pintura gratis. Así es. Cubeta regala galón. Y galón regala litro. Además, puedes comprar en línea o a domicilio. Y llévatelo a meses sin interés. Esta Navidad embellece tus espacios más fácil. Y recuerda, esta promoción también participa en Pintamanía. Solo en Gómez. Últimos días del fin irresistible de Boteca Aurora en línea. Lavadora guinea o estufa whirlpool cinco mil novecientos setenta. Aprovecha. Exclusivo en línea. Boteca Aurora. Continúa Moroleones Intermex. Con los mejores fabricantes de ropa, calzado y accesorios. Del diecisiete al veintiuno de noviembre. Ven con toda tu familia. Se sabe que el norte sabe a carnita asada. Pero también se sabe que en familia sabe mejor. Que aquí los antojitos saben cómo tienen que saber. Y que un machacado sabe a desayuno. Se sabe que el fútbol sabe a hamburguesas. Y que de verdad sabemos ponernos la camiseta. Porque aquí se sabe que sin mayonesa McCormick no sabe. ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! La tradición es casarse para toda la vida. Sí, acepto. Acepto. Y luchar por su pareja. ¡Pelea de mujeres mierda! ¡Déjala! ¡Déjala! Pero en tiempos modernos, quieren ser nómades de amor. Toma y usa este anillo. Como muestra de mi amor y fidelidad. ¿Puedo solo decir como signo de mi amor? Sí. ¿Como signo de mi amor? Mi gran boda gitana. Sábado 6 de la tarde. Por Canal 6. Sábado, sabor, sabor. ¿De qué manera olvidarte? Si en todas partes estás tú. Si sal, la fina, eres tú. Si en cada platillo estás tú. La fina es la sal que conviene. ¡La fina! Para aliviar todos los síntomas de la gripa, necesitas más que un analgésico. La fórmula de Next tiene paracetamol, clorfenamina, fenilefrina y cafeína. Cuatro activos para aliviar todos los síntomas de la gripa a partir de 30 minutos. A los síntomas de la gripa. ¡Diles Next! Teresa está de regreso. ¡Hola! Y esta vez no solo sus técnicas son especiales. Tus uñas son increíbles. ¡Oh, gracias! También sus invitados. No puedo creerlo, estás aquí y podré conectarme con todos mis seres queridos. Sí, es un gran honor tenerte aquí. Gracias, muchas gracias. Bienvenida. Para mí es un honor estar aquí. Yo soy Beto y con mi préstamo de Money Man pude sorprender a mi hija con su primer bicicleta. Money Man, el préstamo sin intereses que te interesa. ¿Quieres money? Moneyman.com.mx El día que fui al baño y sentí un ligero dolor al evacuar, me asusté muchísimo. Mi doctor me dijo que eran hemorroides y me recomendó iniciar de inmediato el tratamiento de Nixon, que no me esperara a necesitar una cirugía. Cumplí con el tratamiento y hoy las muestras desaparecieron. Con Nixon, me siento en las nudes. Buenas noches, les saluda Lisbeth Boralska, esto es Tele Día y al Minuto. Este viernes inició el registro de menores de entre 15 y 17 años sin comorbilidades de todo el país para ser vacunados contra el COVID-19. Por lo pronto, para dicho preregistro, solo se debe ingresar a la página mivacuna.salud.gov.mx donde aparece un texto que indica disponible el registro para quienes tienen 15 años cumplidos al 15 de enero del 2022 o en su caso, menores de edad entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad. La Fiscalía del caso que juzga a la mexicana Emma Coronel pidió al juez Rodolf Contreras que aplique un castigo de cuatro años de prisión, cinco años de libertad supervisada y una multa de un millón y medio de dólares para la sentencia programada para el próximo martes 30 de noviembre. Recordemos que el 10 de junio de este año se declaró culpable de tres cargos en su contra entre los que estaba involucrada en transacciones con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El Clima con Jessica de Luna. ¿Cómo les va? Buenas noches. En este apunte del pronóstico del tiempo, destacamos las condiciones estables que esperamos para mañana sábado. Arrancando con 13 grados, frío moderado, pero nos vamos recuperando poco a poquito. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados Celsius, cielo soleado, tiempo templado y brumoso. Estaremos cerrando el sábado con 18 grados y simplemente pocas nubes. Es un apunte meteorológico que sigan pasando una maravillosa noche. En una hora más información los espero. Buenas noches. Gracias. 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 Ingeniero Maya Goytia Muy pero muy buenas noches Mi querido Chavis Un placer que me inviten No hombre Tenías ya casi un año De no aparecer en este programa La gente estaba pidiendo Árboles de la Barranca Y pues tengo que venir yo a cantarla Pues es mi canción oficial La gente la pide en redes sociales No hombre No te encargo un trapeador Por favor Chavis no va a bailar ¿Quiere que baile? ¿Qué baile? ¿Qué bailo? Es preciosa Ay Dios mío Como la traigo De Navidad adelantado Miren nada más Que vayan hoy día Cuidado Puede embarazar la duela Y tener pinochos Ahí está Ingeniero Oigan ¿Su esposa le permite hacer esto? No Este No Nada más que ahorita está ocupada No creo que esté Estoy aprovechando el momento Muchas felicidades Gracias Gracias Saben ustedes que El ingeniero Mayagoytia Recibió la bendición De otra Otra personita En su vida Una muñeca Que llegó En esta Develación De sexo Se hizo completamente Fue completamente en vivo En ese en serio Fue completamente en vivo La verdad es que estamos muy emocionados Porque queríamos la parejita Quiquín ya lo tenemos Tiene un año y dos meses Y precisamente Estábamos esperando Otro pequeñito No sabíamos que iba a ser Y se hizo completamente en vivo En ese en serio Y bueno Dios nos dio la bendición De que se nos cumpliera Nuestro sueño De tener a nuestra Valentina Y ahora sí Cuidar el embarazo Y que venga Valentina Con bien Y se cierra la fábrica Chavana La parejita Con dos Más que suficiente ¿No quieres abrir otra fábrica conmigo? No Ya con dos Y luego no queda tiempo Nos hacemos socios Socios ¿Y qué vas a poner tú? Pues la fábrica Una fábrica nueva De no sé Lo que sea ¿De lo que sea? Sí Está bien batida esa fábrica Sí, ¿verdad? Como que ya siento Que ya está medio Ya está medio Ya huele a tu cállate estúpida Para salir No Ustedes cállense estúpidas Envidiotas Pero tienes bonitos sentimientos Bonita por dentro Eso tiene bonitos ¿Nada tiene bonitos esa mujer? No No Oye Un abrazo Enorme A Cintia Porque Nos enteramos Que estuvo delicado El momento La situación Esperamos tu pronta recuperación Y tranquila Claro Hay tiempo para todo Si el médico te dice No se levante Deje que su marido haga todo Entonces aquí está ¿Eh? El que no me la aguanta Y que tú haces todo Reposo total Hubo un desprendimiento Precisamente Un día antes de cuando iba a ser originalmente El Gender Reveal Fuimos a hacer el Eco 4D Y precisamente ahí nos dijeron que todo estaba bien Una hora después Yo estaba terminando Viva la Vi Y llamadas de Cintia Mensajes De que se estaba desangrando Salgo Me lanzo Donde se encontraba Estaba en una tienda Estaba en el baño Acostada Con todo lleno de sangre En el baño Entonces bueno La cargo La llevo al ginecólogo La revise Le dice Le dice Tienes un desprendimiento Y es donde nos dijo Nos preocupamos mucho Y nos dice Mira tranquilos Solo fue sangre Es un desprendimiento Esto no es normal Pero si es muy frecuente Es muy frecuente que suceda A partir de ahora Reposo total Le dio progesterona Le dio algunas inyecciones Que se llama cuerpo amarillo Que es para que pegue precisamente Este lútero Que todo esté bien Que vaya formándose Este De la manera correcta Posteriormente una semana Fuimos otra vez a revisión Y ya estaba el hematoma Que es como un moretón Que es en la parte de abajo Y nos dicen Bueno Lo bueno es que es en la parte de abajo Entonces no afecta Ni en los nutrientes Ni en el desarrollo Ni en su crecimiento Entonces podemos decir Que vamos por buen camino Reposo un mes Mes y medio más Total Completamente en cama Todo el tiempo Y esperemos pues que vaya pegando Así será Mucha fe Y creemos Tú eres una mujer fuerte Tienes dos bendiciones Tienes a un marido extraordinario Así es que la vida te sonríe Primero Dios Primero Dios Así será Y la niña Llevará el nombre de Valentina Valentina Va a ser Valentina Y Valentina ¿Por qué Valentina? ¿Y por qué al niño Enrique? ¿Por qué no Ernesto? Un nombre más acá O Ernestina Ernesto Pues que Ernesto Le iban a decir luego Ernestina Y como que no se escucha muy bien No, no Originalmente Desde que estábamos embarazados La primera vez Yo le dije Bueno Si es niño Quiero que se llame como yo Y me dice Si es niña Yo escojo el nombre Órale, perfecto Y fue el acuerdo Entonces salió Kikín Y no hubo opción a negociación Entonces el siguiente Le digo Tal cual lo que venga Tú lo puedes escoger Y dijo Si es hombre Le quiero poner a Manuel Si es mujer Pues le ponemos Valentina Y salió mujer Y déjame los senos Ya Llegó mujer Llegó Valentina Y ya se cerró la fábrica Primero Dios Que venga bien Que nazca todo bien Que se logre el embarazo Y sí Se cierra la fábrica Yo creo que ya Suficiente Ya echaban a dos Vienes a que tenga un pellizquito Ernestina El piloncillo No hombre No, no No voy a permitir Pero aparte La restina ya está toda empolvada Ya ni siquiera Dicen 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 que muchas telarañas Y que no las usaron En mucho tiempo La familia pequeña Vive mejor La familia pequeña vive mejor Pues mira Hoy en día La situación yo creo Que está complicada Y es más que nada Es importante Darles una buena calidad de vida Unos buenos estudios Enfocarnos en que ellos Vivan felices y bien Yo creo que con dos Es más que suficiente Y pues bueno Para darles toda la atención Y todo el amor Que es el principal objetivo Gracias Una pregunta señor Chavana Claro Oye Kike Y hablando de todo esto De las distancias ¿Vives lejos o vives cerca De aquí del canal? A medias Ay Está bien ¿Por dónde? ¿Por dónde? Para el otro lado Ah, bruto Pasé a su casa Ingeniero A visitarte Ingeniero Sabe que tengo Pues soy periodista Yo lo sé Pero tengo comunicación De hecho me acaba de escribir Un arquitecto el día de hoy Porque tengo Arquitectos, ingenieros Mis trabajadores Actualmente Mis trabajadores Son tus trabajadores ¿Cómo? Pero les estoy pagando Desde hace un año Y no terminan la casa Y les digo a ver ¿Qué bronca tienen con la casa El ingeniero Mayagoy? Te termina en Melá Me dice No señor Chavana Lo que pasa es que es un castillo Ah Ah ¿Y dónde? De alberca, gimnasio Caballeriza Cinco pisos El impuerto Tres gimnasios Del impuerto La vamos a terminar Yo creo que en 20 años Junto con el crédito Entonces vamos paso a pasito Pregúnteme en 20 años Me quedé cansando otra vez Wow De verdad ¿Cuánto te vas a tardar En terminar? No, yo le calculo Un año más Un año y medio Vamos Un paso tranquilo Porque al final de cuentas Estamos viviendo en la casa Entonces tampoco puedes tener Mucho polvo Mucha tierra Porque también es bien estresante Vivir con todo cochino Todo el día Entonces vámonos por partes Poquito a poquito Y el que tome el tiempo Que tenga que tomar Me dicen mis trabajadores Si viera Son Chavanna Qué buena onda es El ingeniero Mayagoy Tía Nos trae pollos Nos trae tacos Nos trae un camote Ay, qué rico De Puebla Un camote de Puebla Debiera usted probarlo Son Chavanna ¿Sabes? Lo traes ahorita Falta Plátano macho Falta de confianza Nada más de que me lo piden Dice Ernestina que no No Yo te digo Tú eres el que estás interesado Ernestina ni ha dicho nada No, pero si traes No, no, no Mira Ya con Chavanna Ya me comprometí Ya los pues Veremos otro día Tres gimnasios Cinco albercas ¿Qué más le falta a tu casa? Pues mira Es más o menos Como una cuarta Para empezar Para empezar Es más o menos Como una cuarta parte De la tuya Ese Bueno La de Los Ángeles La de Nueva York O la de la Ciudad de México No, aquí la de la carretera No hablemos de este tema Mejor vamos a escucharlo Me parece muy bien Que me ayuden por favor Árboles de la Barranca La voy a destrozar Desde ahorita les digo ¿A quién? A ver deforestación A la hora de la Arnestina con la canción Yo se la dico a mi mamá A la canción Y Arnestina también Me vas a destrozar ¡Te voy a destrozar con esta canción! ¡Wow! ¡Grábenlo esto! ¡Grábenlo esto! ¡A la miola y tal! ¡El ingeniero Goyagoy, tío! ¡Venga! ¡Esta va dedicada para todas las chiquititas! ¡A todas las que nos están viendo en casita! ¡Ahí les va! ¡Arboles de la barranca porque no han enverdecido! ¡Es que no los han regado con agua del río Flórido! ¡Me puse a dar a una mujer con la ilusión de amar! ¡Para ti, chiquitita! ¡Con todo el cariño desde el fondo de mi pecho! ¡Vamos! De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta, valedor? Esa de vestido blanco me parece lo mejor ¡Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar! ¡A la barranca a sembrar surco de arroz! ¡Yo te enseñaré, chamaca, como se manguernan dos! ¡Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar! ¡Jueves! ¡Gracias! ¡No se vaya jueves en ese enserio! Así como el día de ayer tuviste un gran programa ¡Muchas felicidades! ¡Mucho éxito! ¡Gracias! ¡Cara vez mayor, ingeniero! Muchas gracias, ya llevamos un poquito más de cinco años Le estamos echando muchas ganas Y pues, primero que nada, agradecerle a la gente por su preferencia Que los jueves se dan cita a las 9.30 de la noche Que ya saben que lo hacemos para ellos Y todos nuestros invitados están siempre dispuestos a contestar todas sus preguntas Dios te bendice La práctica hace al maestro Y yo recuerdo cuando llegó el ingeniero Mayagoytea en aquel reality, ¿se acuerdan? Y ahora ya lo veo desenvolverse como un auténtico conductor con todos los tamaños De barba, ingeniero Al rato me van a ver con una capa rosa y con una copa y cantando y mojando gente y así ¿Por qué no? O lo vamos a ver como Hugo Santos ya grande ¡No! No, 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 o sea, está en otra liga ¡Gracias, ingeniero! ¡Gracias! ¡Nos vemos el jueves! ¡Es en serio! ¡Gracias! Y ahora, señoras y señores En la casa Y ahora, porque ustedes Lo han pedido Llegan los gamers Resetenmelos, por favor Ahí voy, ahí voy Yo les doy marcha Ahí está ¡Ludivinita! 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 Y ahora llega Dacia Acuña Y ahora llega Elsa Elsa Vino ¡Esto es el amanecer! Y ya, y ya ¡Una pausa y volvemos a el show! ¡El show! ¡No te vayas que regresamos Con más invitados ¡Impresionante la tele en vivo! ¡Qué atenece! ¡Ya me levanto, no me deje de caer! ¡Pero ella me levanto! ¡No me dejes de caer! ¡Pero ella me levanto! ¡Ya me dejo cao! ¡Oh, pero ella me levanto! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, pero ella me levanto! ¡Sigue! ¡sigue! La diversión ha llegado a Bolerama Ven y pásala con ganas ¿Pero qué esperan? Bolerama lo tiene todo Vengan a las noches de desvelados De lunes a jueves A partir de las 9 y media Juega por tan solo 100 pesitos la hora Conoce más en nuestras redes sociales O pidan información en el correo Ventas arroba bolerama.com No te las puedes perder Ven a Bolerama Y pásala con ganas Quique es que estoy fascinada Que bueno que me trajiste a OLX Autos Te garantizo que la camioneta te va a encantar Y es precisamente esta Es una CX5 donde te visualizo con tu familia Vela No tiene ni siquiera ni un rayoncito Prácticamente estás estrenando Me encanta, me encanta la amplitud Y que como bien lo dices Puedo ir a pasear en familia Vamos a caber todos y el color está increíble Pero súbete por favor para que la veas por adentro Porque te garantizo que te va a encantar Me encanta la Mazda CX5 Yo creo que es de mis camionetas favoritas Adelante Ve lo espaciosa que está Además si te fijas La tapicería está completamente nueva Prácticamente estás estrenando el vehículo Como si lo estuvieras sacando de la agencia Oye pero luego que tan costoso es Mira El tema de los pagos es importante El precio te garantizo que es el más competitivo Además si por alguna razón no te alcanza Con tan solo un 15% de enganche te la llevas Y aquí en OLX Autos tienen un plan de financiamiento Que se va a adaptar a tus medidas Ellos te van a guiar con la papelería Con todo lo que necesites para que te lleves la camioneta Así de fácil Eso me encanta Oye tampoco tengo mucho tiempo Que tan rápido es el trámite Es de volada Si quieres ahorita más adelante pasamos a la oficina Nada más que te decidas que veas los interiores Que veas que también tiene quemacocos Que realmente le cabe todo a la camioneta Y algo bien importante Si tú dices ¿Sabes qué Kike? Me la quiero llevar Pero a lo mejor en 4 días, 5 días La probé y no me gusta la camioneta Tiene una garantía que está increíble ¿Tiene garantía? No te la puedes llevar durante 7 días O la puedes probar hasta 300 kilómetros Y si tú decides de que sabes qué Pues no me encantó el funcionamiento No me cupieron las cosas de mi casa De la familia, de los niños, lo que sea La regresas y te regresan tu lana sin ningún problema Kike, me estás convenciendo ¿Qué se me hace que me voy con esta Mazda CX-5 a mi casa? Me gusta Está bastante increíble Yo te garantizo que no te vas a arrepentir Pero ni de chiste Y además, ¿ya te visualizaste ahí manejando? Ya me vi yendo por todas las calles de la ciudad de Monterrey Con esta Mazda El precio a poco no está súper bien Está muy, muy accesible Oye, me encanta, ¿sabes qué? Además que es muy económica en cuanto a gasolina Porque es cuatro cilindros y es automática Es justamente lo que necesitas Y además de eso, si tú por alguna razón Dices, ¿sabes qué? Mi vehículo, quiero también aquí que me lo tomen a cuenta Te lo toman a cuenta y pagan la diferencia solamente Oye, y es seguro Porque luego ya sabes que en la calle No sabes a quién le compras un coche Y no sabes realmente si... Es principalmente lo más hermoso de OLI X Autos Que precisamente no te vas a arriesgar tú No vas a arriesgarte a la familia No vas a andar viendo de qué A ver qué te venden Porque vas a tener seis meses de garantía Seis meses de garantía Que te da OLI X Autos Que eso es único Nadie más te lo da en semi nuevos Me convenciste Vamos a la oficina Me la llevo Vamos, está bien fácil el trámite Déjame te explico Nada más te van a pedir tu papelería Con Easy TV Smart ya te dimos todo Disney Plus Y ahora te damos Star Plus Con el deporte en vivo de ESPN Y las mejores series y películas Todo esto y más integrado en Easy TV Smart Con la experiencia de entretenimiento al máximo La mejor forma de tenerlo todo está en Easy Empecé a creer por una pelea Octavos de final Y vamos perdiendo Y el Coribac lanza el balón al fondo Y cuando viene que le clavo un gancho Yo creí, yo pude Justo lo que le metí en Caliente.mx Descárgala Regístrate y obtén 400 pesos de regalo En FAMSA continuamos con las ofertas del mejor fin Tenemos más de 500 mil productos para que sigas ahorrando Hasta un 30% de descuento en selección de línea blanca Compra en tienda o en línea Utiliza tu crédito FAMSA O tramítalo en cualquier sucursal El mejor fin continúa en FAMSA Siempre Las mejores entrevistas, noticias, análisis y debate De la mano de Aldo Rodríguez Víctor Manuel Hernández Jesús Barrón Y Roberto Hernández Barocio Están en Fútbol al Día Los sábados 3 de la tarde Por Canal 6 Yo con Rolcar siempre ganó El buen fin llegó a Rolcar Aprovecha Toda nuestra tienda está al 3x2 Sí, 3x2 en todas las refacciones y productos de la tienda Todo al 3x2 Y recuerda Yo con Rolcar siempre ganó Rolcar La Navidad vuelve a ti y te trae más Mándame tu ubicación Descúbrelo con Movistar en prepago Llévate WhatsApp ilimitado hasta por un año Y grandes beneficios Esta Navidad trae más para todos Movistar se mueve contigo Antes compraba rastrillos desechables Porque eran supuestamente baratos Y a la semana los tenía que tirar Y si me pongo a comparar Lo que gastaba en rastrillos desechables Contra un Groomen En 6 meses no he tenido que cambiar Un solo cartucho Nuevos rastrillos Groomen Menos irritación No se desecha Y lo que duran Está carbón ¿Qué esperas tú para probarlos? Nuevo Nivea Men DP La combinación perfecta entre protección y fragancia Nivea Men Empieza contigo Chale Ya va a comenzar el put Y quién sabe dónde me escondió Doña Cuca El control remoto Ahora que contraté BTV Tengo mis canales más favoritos Mis películas de acción Deportes en exclusiva Mientras más recargas Más canales y exclusivas tienes Yo no entiendo por qué es tan coda Si BTV es bien barato Y en prepago Cámara, lo tengo BTV La mejor televisión Al mejor precio En este movimiento sabemos hacer buenos gobiernos En el 2009 ganamos Tlajomulco Y ya vamos por nuestro quinto gobierno consecutivo En el 2015 ganamos Guadalajara y Zapopan Y estamos por comenzar nuestro tercer gobierno al hilo El movimiento naranja sigue creciendo Gobernamos Jalisco y ahora también Nuevo León Monterrey Campeche Y más de 130 municipios en todo México Nos diste tu confianza y no te vamos a fallar México sí tiene una mejor opción Movimiento Ciudadano Los nazis crearon las metanfetaminas Para convertir a sus soldados En seres incansables y deshumanizados Bajo su efecto El ejército nazi inicia la peor guerra de la historia Y crea los campos de exterminio Hoy el cristal se usa para controlar La mente de jóvenes que buscan placer Y la de jornaleros y maquiladores Que buscan energía para trabajar día y noche Busca la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada En la Cámara de Diputados Aprobamos quitar el IVA a toallas sanitarias Tampones y otros productos de gestión menstrual Este es un hecho histórico Que contribuye a cerrar la brecha de desigualdad En nuestro país Seguimos legislando Con perspectiva de género Para contribuir al bienestar de las y los mexicanos Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión y la diversidad En la Cámara de Diputados Aprobamos quitar el IVA a toallas sanitarias Tampones y otros productos de gestión menstrual Este es un hecho histórico Que contribuye a cerrar la brecha de desigualdad En nuestro país Seguimos legislando Seguimos legislando con perspectiva de género Para contribuir al bienestar de las y los mexicanos Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión y la diversidad Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19 Acude al lugar designado el día y la hora de tu cita Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema Si requieres una segunda dosis Te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla Sigue las indicaciones que te den y no te confíes Mantén las medidas de prevención e higiene Recuerda, la pandemia sigue Cuidémonos entre todos Vacunate y no bajes la guardia Secretaría de Salud Gobierno de México ¡Ya estamos de regreso! ¡La tele en vivo! ¡La tele en vivo! ¡Es yo el musical! ¡Puntan al 6! ¡Adelante, señor Chavana! Muchas, muchas Muchas, muchas gracias por participar En la cuenta de Twitter de Arroba Multimedios TV Como va a aparecer en pantalla Arroba Ernesto Chavana Gracias por sus comentarios Usen el hashtag La tele en vivo La tele en vivo Y también el hashtag es Show M Como aparece en pantalla ¿Todo bien, mis gamers? ¿Están dormidos? Es que lo noto de repente Como que tristes, ¿no? Sí, está muy triste, señor ¿Qué les pasa, mis gamers? No lo resetearon bien o vienen crudos Andan desveladitos Andan desvelados ¿Andan desvelados? Sí ¿A poco andan crudos? Oye, a mí me dijeron que no les gustaba la cruda No, sí, sí les encanta, señor Pero ¿Quieren otra reseteada? Es que Ernestina se los lleva antes del programa ¿Quién sabe a dónde? Muy mal, muy mal ¿Cómo se dice? ¡Básame por frente! Le damos la bienvenida A una chica muy talentosa De una voz que encanta Ella es ¡Cárens Navidad! ¡Cárens Navidad! ¡Cárens Navidad! ¡Cárens Navidad! ¡Cárens Navidad! ¡Cárens Navidad! ¡Llegó la pastorcita! ¡La pastorcita! Muy contesta, señor Chavana Ella es pastorcita de una obra de teatro Es la pastorela VIP ¡Qué gusto saludarla, Karen! ¡Qué gusto venir nuevamente a este programa! Ya saben que me encanta ¡Ya déjenme! ¡Ya sé! ¡Estoy bien flaquita! ¡He adelgazado como cinco! ¡A mí me gusta! ¡A mí me gusta! ¡He adelgazado como cinco kilos, señor Chavana! Y luego en la pastorela le preguntan ¿Cuál es su nombre? ¡La Lupe! ¡Otra vez! ¡En el audio se me cae! ¡Ah! ¿Cuál es su nombre? ¡La Lupe! ¿Y qué edad tiene? ¡Ciento cinco punto tres! ¡Ay, machita! Ahí nos esperamos todos los viernes, 8.30 de la noche en la pastorela VIP No sé si la presión porque se acerca la boda La veo más delgada Sí, he adelgazado como cinco kilos Yo creo que son varios factores, señor Chavana Entre ellos, obviamente, que dejé de entrenar Dejé de hacer gimnasio después de pandemia Que no me quise arriesgar Y aparte ¡Y la dieta! ¡Ay, tonta! Eso no lo tienes que decir aquí Bueno Aparte, también obviamente el estrés El trabajo Gracias a Dios Tengo muchísimo trabajo Tengo muchos compromisos Y como lo que puedo O sea, a la hora que puedo Y luego tengo citas para lo de la boda Y luego mi despide se altera Y un montón de cosas Entonces como que mis tiempos se amontonan Me faltan horas en el día Y yo creo que se ha afectado un poco En que he bajado muchísimo de peso Soy periodista Me veo bien Me veo bien Me veo bien Sí, muy bien Cásate, manita Cásate para que adelgaces Para que adelgaces Cásate Cásate Oye, pero lo que no se te ha bajado es el ¿Cómo? El buti Ah, no, el buti ahí está Y se caigan en el hocico que va a hablar Chavana Ya Soy periodista La semana pasada El fin de semana pasado Así es Hizo su despedida de soltera ¡Sí! Muy complicada No fue cualquier despedida De entrada no invitó A quienes no son sus amigas Claro Ni porque fuimos compañeras del programa ¡Ja, ja, ja! No, la verdad Me acompañaron muchas personas Que quiero, que adoro, que amo Ya ve, no te quiere Sí, fue gente del medio Obviamente Fue gente Fue mi familia Fue familia de mi prometido La pasé increíble Y como usted lo mencionó Usted sabe que a mí no me gustan las cosas tradicionales A mí me gusta todo el glamour Y toda la producción ¿A poco invitaste a la familia de tu futuro marido? ¿Cómo? ¿Acuerdas que en el teatro me dijiste que te caían súper mal toda la familia? Algunos, no todos Pero déjame... No, no es cierto No, la verdad es que invité a toda la gente que quiero A toda la gente que estimo Y la pasé increíble Quise hacer una despedida soltera Un tanto diferente Porque ahorita se está usando mucho una despedida soltera Vas, te sientas, comes y te vas Ajá Y ahora, pues yo metí un montón de shows Y metí música en vivo Y metí videos 360 ¡Qué bonita! Mixología Ya estoy viendo Y hasta cantaste Hasta canté ¡Te es hermosa! Toda la cosa Gracias Ay, mi prometido Te amo, mi amor Parece moda Sí Que hasta fue chayán También Me he enterado que Me da la lista Tienen son tocando un saxofón También estuvo ahí Estuve a Photo Mirror También Para que todas mis amigas Se tomaran sus fotografías Fue el show de Héctor también Que le mando un besote Puso toda la actitud ahí Allá están mis primas Allá están mis mejores amigas Esos videos 360 Fueron los que también contraté por ahí Para que todo el mundo se tomara Sus videos Y quedaran de buena De bonito recuerdo ¿Qué significa Para usted Que veamos Esta imagen Ay Ay, no voy a ayudar Esta imagen Vale oro Porque ahí usted está acomodando Un vestido de novia Tan especial Para esta ocasión Que su valor Es un valor Que se lleva en el corazón Porque es el vestido que usó su mamá Cuando se casó En gloria esté Y usted ahí lo estaba acomodando Con Con un cariño Con Unas cosas tan hermosas Que da la vida Sí, la verdad es que Quise Desgraciadamente Mi mamá En paz descanse No 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 pude estar presente O no puede estar presente En estos momentos Tan Tan importantes en mi vida Señor Chavana Híjole, es que para mí Esto es bien delicado Pero Quise hacerlo De Para representar Que ella estaba ahí ¿No? Yo tengo Yo atesoro El vestido de novia De mi mamá En paz descanse Y Y decidí ponerlo En memoria de ella Y sentirla A ella Sentir su presencia Yo siempre la tengo En mi corazón Siempre la tengo En mi mente Y en esta ocasión Tan importante Como mi despedida Soltera formal Decidí Poner su vestido De novia Y que eso Para mí significa mucho Porque cuando Las personas se casan Por la iglesia El padre te menciona Hasta que a la muerte Los separe Y así fue el matrimonio De mis papás Fue un matrimonio Maravilloso Hasta que Dios decidió Llamar a mi madre En paz descanse Entonces para mí Eso significa muchísimo Claro que fue Para todas mis tías Que vivieron Y vivieron ese momento De la boda De mis papás Y ver el vestido de novia Ahora en un maniquí En mi espía soltera Fue bastante emotivo Y así Así va a ser Dentro de mi boda Si Dios quiere También va a tener Un Voy a tener Algunas cosas significativas De que mi madre Está ahí Así es Y mi madre Está conmigo Mi madre está En mi mente En mi corazón Y ese vestido Verlo para mí Ponerlo fue Fue Con mucho amor Con todo el amor Que le Si le tengo Y le tendré Durante toda mi vida ¿Y no lo piensa usar En un momento? ¿Sabe qué? Si pensé usarlo Pensé usarlo En mi boda Primero me caso Por el civil En el mismo día Me caso Por todas las leyes Pero quise usarlo Primero por el civil Y después ya cambiarme Para la iglesia Lo llevé Con un muy buen diseñador Y le propuse Que si me lo pudieran arreglar Pero yo tengo La espalda muy chiquita Entonces me dijo Si yo te lo modifico A tu medida Te tengo que Deshacer todo el vestido Y volver a hacerlo Entonces dije No quiero que me lo maltraten tanto Claro Prefiero tenerlo Ahí Como ella lo usó Con su esencia Y no maltratarlo tanto Por usarlo yo Pero sí pienso ponerlo Y seguirlo poniendo ¿Qué edad tenía usted Cuando su mamá falleció? Catorce Catorce años Y Es una práctica Que seguramente Usted y yo Hemos tenido En algún momento Sí, claro Señor Chavana Cuando Se queda usted Desde muy pequeña Sin su mamá Pero siempre Ha sentido Su presencia Cien por ciento Y siempre Como dijo ahorita La ha tenido en su mente Siempre Toda la vida Todos los días Me levanto Me persino Le dedico mi vida A Dios Y a mi madre Antes de acostarme Rezo por ella Y platico con ella Todas las noches Agradezco Lo que Lo que me sucede Todo lo bueno Lo que me sucede Y las cuestiones Complicadas Que me suceden En la vida Lo pongo en sus manos Y que me guíe Por el buen camino ¿Y cómo es la relación Con su papá? Ay, maravillosa Mi papá es mi tesoro Más grande Del universo Mi padre es Todo para mí Mi papá Es mi corazón Entero Y siempre Nos hemos Como es Hemos sido Un excelente equipo Soy hija única Entonces cuando muere Mi madre Nos quedamos Él y yo Solitos Y somos el mejor Equipo del universo Él me ha apoyado En todo Siempre En mi carrera En mi carrera Profesional En mi facultad De todos los estudios En todo lo que hago En mi trabajo En mis proyectos Siempre he estado De la mano De mi papá Que gracias a Dios Lo tengo en vida Y mi madre Que en paz descanse Y siempre Que agradezco Siempre que Que veo algún Algún logro En mi vida Alguna meta cumplida Yo sé que Mi madre Desde el cielo Le agradezco Por toda la formación Que me dio Porque gracias A ella Y a los valores Que me inculcó Inculcó junto a mi padre Por eso soy la mujer Que soy hoy en día Muy bien Abrazo a su señor padre Y ahora sí ¿Qué nos va a cantar? Voy a cantar Qué bello Qué bello Esta canción No la habíamos escuchado Desde hace siete días Pero qué gusto Volverla a escuchar Gracias señor Chabana Los quiero mucho Los quiero mucho amigos Los quiero Karen Dávila Vámonos Y la derrito Dale ¡Combia! ¿Por qué me miras Así Mientras me visto Sin ti Ay recuerda bien Este cuerpo Que fue tuya placer Para amar y engañar Ya no te mojís Los labios Y besen Nuestros ganas Ay eres tan bella y sensual Que no se sentiré Ahora mejor te soy Y yo que te deseo A morir Y por desde esa última vez Mentirosa El orgullo puede esperar Pero me arrepiento En el piso Donde sea Y tómame Qué bello Cuando me amas Así 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 Muerdes cada parte Teme Qué bello Son tus celos De hombre Qué sientes Cada vez Que me voy Oh 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 No Gracias Karen Nos vemos En marzo Sí Diecinueve Dios quiere para la boda De Karen Davida Ahí nos vemos Gracias Los amo Gracias Y volvemos a El show El musical 45 Publicaremos La ubicación De la boda de Karen Vamos a un corte Y regresamos A la tele en vivo H1 musical Quédate en ese El flujo diario Hace que tu zona B Se sienta húmeda Pero tú tranqui Con los protectores diarios Saba Puedes volver a sentirte Fresca durante el día Conoce tu zona B Y cómo cuidarla Con la rutina Saba Prueba sentirte fresca Todos los días Saba Libertad de sentirte cómoda Te presentamos La forma más fácil Y segura De usar tu dinero BAS La super app Con todo Con BAS Puedes pagar con tu celular De muchas formas Sin billetes Ni moneditas BAS La aceptan en el super BAS En los tacos BAS Para comprar un pececito BAS La aceptan en muchos lugares Y cada día más ¿Puedo mandar dinero A mi familia por chat? Sí Por chat Ya le llegó a tu mamá A tu primo A Don Toño El de la tienda ¡Recibido! Y al matador Y ahorrate el ¡No tengo cambio! Puedes pagar con código QR ¿Y puedo pagar mis juegos? BAS ¿Pagar el agua La luz Tiempo aire Tus juegos? ¡BAM! Con BAS Tienes música De en vivo Películas En un mismo lugar ¿Quieres más? BAS La super app Con top Descárgala ya Es gratis Eduqué en la honestidad En la perfección En la rectitud Y sin embargo Eres el peor de los temenales Enrique Rocha Hombre con gran sentido del humor Una voz que dejó huella Galán Y culto Amante de lo bueno El villano por excelencia De la televisión mexicana Acompáñanos en el homenaje Enrique Rocha Sábado 20 de noviembre 4 de la tarde Por Canal 6 Tú con Rolcar Siempre ganó El buen fin llegó a Rolcar Aprovecha Toda nuestra tienda Está al 3x2 Sí 3x2 en todas las refacciones Y productos de la tienda Todo al 3x2 Y recuerda Tú con Rolcar Siempre ganó Rolcar Sábado sabor 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 De qué manera olvidarte Si en todas partes Estás tú Si sal la fina Eres tú Si en cada platillo Estás tú La fina es la sal Que conviene La fina Continúa Moroleones Intermex Con los mejores fabricantes De ropa, calzado Y accesorios Del 17 al 21 de noviembre Ven con toda tu familia Mi gente ¿Cómo están? Fíjense que aún no termino De ver mi serie favorita Porque desde hace días Mi internet Ha estado pésimo Todo por no tener Total Play Se me traba horrible ¿Para qué les cuento? No cabe duda Que era un internecesitado ¿Pero qué creen? Mi mejor amigo Me recomendó Que checara Las promociones Del buen mes De Total Play Para cambiarme Cuanto antes Y la verdad Están buenísimas 200 megas Por 6 meses Y además Más canales Por 3 Solo por 500 pesitos Con bonos De portabilidad Además Llévate el nuevo Total Play TV Incluido sin costo A partir Del paquete De 100 megas Así que Sin dudarlo Llamé al 800-330-1111 ¿Y qué creen? Me instalaron De volada Ustedes también Cámbiense No esperen más Y dejen de ser Unos internecesitados Anímense A disfrutar Los beneficios De Total Play El internet Más rápido Sin interrupciones Con las apps Más populares Integradas Y además De contenidos On demand No esperen más Y ya dejen De ser Unos internecesitados Vivan la experiencia Total Play Conmemoremos Conmemoremos juntos El 111 aniversario De la revolución mexicana Te esperamos En el tradicional Desfile revolucionario Este sábado 20 de noviembre Desde las 10.30 De la mañana En la explanada De los héroes Festejemos El orgullo De ser mexicanos Y honremos A nuestros héroes patrios Te esperamos Gobierno Del nuevo Nuevo León Amiguitos ¿Les gustaría saber Cómo hacemos Los juguetes Mis duendes Y yo? ¿O cómo recibimos Sus cartas? Pues vengan a ver El musical La fábrica de Santa En la arena Monterrey Del 24 de noviembre Al 23 de diciembre Verán el espectáculo Desde su auto Y en primera fila Compren sus boletos En Superboletos En Oxxo Siempre encontrarás La mejor variedad Y promociones sorprendentes En vinos, licores Y cervezas Para que sigas disfrutándote Tus reuniones virtuales Desde casa Oxxo A la vuelta de tu vida ¿Sabes todo lo que hay Detrás de esta gran marca? Están nuestros pescadores Que ponen Todo su esfuerzo Para traer a tu mesa El atún más fresco Está el trabajo De miles de mexicanos Que día a día Dan lo mejor de ellos Para llevar a tu mesa La calidad Que solo Tuni Te puede dar Porque todos en Tuni Nos preocupamos Para que tu familia Reciba Atún Tuni El mejor Por frescura Sabor Y calidad Ni lo dudes Tu atún Es Tuni Tuni Y logran Y logran Un efecto aclarante Además Tiene acción hidratante Y de protección solar Para una piel Visiblemente más joven Con Cicatricure Antimanchas Logra una piel radiante En cuatro semanas Pon la prueba Nueva Cicatricure Los López y los Salas Siempre competían Pero del cochambre Salvo A los Salas Salvaría Salvo Es súper espeso Solo un poquito Genera mucha espuma Destruye grasa difícil Desde la primera pasada Y rinde 50% Más que el otro Salvo Me salva Estamos de regreso En este abuel musical La tele Vivo Con excelentes invitados Adelante Señor Teavana ¿Cómo se dice? ¡Se lo comprende! Y en este abuelo Tenemos un gran invitado Directamente desde Viva Navi El hombre de la sonrisa Agradable Aquí está Carlos Posada Hace cuánto No venía El programa Como un año Como un año Es la segunda vez Todavía ni trabajaba aquí Es la segunda vez Que viene el programa Es la segunda vez A pelo Ay ojalá que sea la última Qué humor No, ¿por qué no vengo? Mira cómo me trata esta Qué malo eres No te hagas caso Es vulgar y grosera No tiene modales Ocupamos sombras guapos No se me va a olvidar jamás La primera ocasión Que vino Carlos al programa Porque cuando vino al programa Le dije Oye, qué interesante Que tú en todos los meses del año Celebras posadas Sí, todos los meses Porque eres Carlos Posada Exactamente Todos los días 25 de cada mes Los celebro Y en Navidad más Porque cumplo años aparte Te voy a sorprender A ver, dígame Quiero que pongas esta imagen Por favor Ah, caray Y ahora pon La siguiente Ah, caray ¿Qué más? El antes y el después Cuatro años de diferencia Hay en esa foto Pero la primera foto La primera foto A la segunda Exactamente, sí Cuatro años de diferencia ¿Pasaron cuatro años? Pasaron cuatro años De la foto primera de los tenis A esta foto con Gina Pastor Esa foto, si mal no recuerdo La primera La de los tenis Pónmela, por favor Pónmela de los tenis Esa Ándale Esa fue la última imagen Que tú te tomaste En el trabajo que tenías antes Así es Fue la última fotografía Antes de que me diera una patada Antes de enterarme Que ya no pertenecía A la empresa ¿Qué caray? Estaba muy fresco Si me hubiera enterado No la subía Claro ¿Qué fresco? Fuiste el último en enterarte Exacto Fui el último en enterarte Así pasa Sí, sí, es normal Cuando tu pareja te engaña El último en enterarse Eres tú No, hay unos que se enteran antes Pero les vale gorro Y siguen creciendo Y siguen creciendo Se calcifican Si te ha bajado Es el gusto de cada quien ¿Y cómo te ha ido con Viva la Vi? Ahora con un chef reconocido Que esa es tu profesión Gracias Pues soy comunicólogo de profesión Ah, muy bien Pero en la rama de alimentos y bebidas Tengo más de 15 años Dedicándome a esto Por amor Por gusto Y la verdad es que me divierto bastante ¿Y por qué estudiaste comunicación? Porque también me gusta mucho Si tu vocación está acá No, pues es que Me gusta mucho la carrera de comunicación Ahí terminé la carrera Lo disfruto muchísimo Pero a la par Siempre he hecho cosas de cocina Entonces por eso En Viva la Vi Yo creo que me Me la he pasado muy bien ¿Cuál es el platillo que dices Soy el mejor haciendo este platillo? La parrilla es lo top para mí Es mi fascinación Tanto hacerla como comer también Me encanta la carne asada Soy regio 100% Si alguien Si alguien Que está viendo el programa Dice Quiero que Carlos Posadas Me haga la carne asada En mi reunión Yo quiero Si haces eso No, claro Claro, gracias a Dios Digo todos los fines de semana Me dedico a hacer Catherine para eventos Catherine para eventos Entonces voy a las casas De todas las personas Que nos siguen a veces Me invitan Y voy y cocino Claro ¿Puedes ir a mi casa? Claro, con todo gusto Por la módica cantidad Ah, no es cierto ¿Qué te quiero hacer? ¿Una butifarra? Ah Sal abajo Chorizo Lo que quieras Con dinero baile el perro Salpicada de chorizo ¿Hay algún secreto? Perdóname Quería preguntar algo ¿Qué tipo de servicios Haces en las carnes asadas? Pues llevo todas mis parrillas Aparte de estar cocinando Bailo encuerado Pero eso es lejos de la parrilla ¿Verdad? Sí Te voy a quemar ahí La butifarra Recuerden ¿Tienes algún ingrediente secreto Para darle el sabor O el toque? Porque me dicen que Ese secreto Es el sudor tuyo Es la axila El sazón El sazón El sudor El sudor No, pues a veces Que hay una que otra gotita Pero como sudo puras flores Entonces cada sabe rico Yo creo que no hay ningún secreto Ninguna receta secreta ¿Cómo no? Para endulzar la comida El sazonador de kiwi ¿Cómo? El sazonador de kiwi, ¿no? Si las cosas se hacen con amor Yo creo que salen muy bien Entonces cuando disfrutas tu trabajo Y cuando lo haces con ese amor Pues yo creo que sale muy bien Oye, ¿y si lo haces con medidas O al tanteo? No, pues sí con medidas Cuando son platillos muy específicos Pero la carne asada Pues no, en realidad Pregúntale Digo, dile cuál medida quieres tú Me gustan jugositas Pero curaditas Así tengo varios amigos Que también les gusta igual Ahí les va Mi teoría Estoy con un experto Voy a decir a lo Voy a hablar a lo torpe, ¿eh? No, nunca No, no, Chavis No va a ser La sensibilidad Ajá De cada uno Es el sabor Es decir Tú pones la carne Sí Y tú tienes la sensibilidad Para decir Hasta aquí La retiro La volteo Le agrego Le quito Le pongo Esta cantidad O sea, eso que ya llevas Ajá Esa sensibilidad Que la llevas en la sangre Sí Yo siento que es el secreto Por eso Hay quienes dicen Oye, qué buena mano tiene Qué buena mano tiene Esta cocina No la rentas, me dicen Los huevitos estrellados Le salen Uf Como a nadie Los huevos O los revueltos Los huevos montados Le quedan como a ninguna otra Es correcto Con chorizo Pues es que también El estar haciendo el mismo trabajo Durante todos los días También te da experiencia Entonces Haces las cosas con resultados Así como lo comentas Por lo mismo De estar haciendo todos los días Lo mismo Oye, ¿tú sacas la carne Antes de que se queme? Sí, claro Pues obviamente Hay que sacarla antes Si no suceden muchas cosas Que no son de suerte Es una técnica Quienes queremos Quienes no sabemos de esto Tú podrás decir No paso a creer Que un regio No sepa encender el carbón No, hombre Es inaudito Para hechos Pero habemos muchos Que somos maletas Porque no nos gusta eso La verdad Yo tengo un asador De 7 kilómetros Pero no lo prendo yo ¿Por qué? Pues porque Me enjaqueca Agarrar el ¿Cómo le llaman? El carbón El carbón Abrir la bolsa del carbón Mancharte todas las manos Y luego Ponerlo así Y luego le pones Aceite a una servilleta No sé si está bien Este mal Sí, está muy bien Y luego le ponen Ecote ¿Cómo se llama? Ocote Ocote Le pones ocote Gasolina Madera No, como gasolina Dinamita Yo una vez le puse Yo le puse gel antibacterial Y si prendió Recuerden Y entonces le prendes ahí Y no sabes Y no sabes en qué momento Aplanarlo Pero usted puede pagar Y soplar Claro No es de tener a alguien Que lo haga Es humilde como nosotros Que tenemos que mancharnos Los dedos de negrito Del carbón Hacerle el negrito Con el plato desechable Poner el abanico De tres astuas Tiene que irse caminando A comprarse la bolsita de carbón Así Regresar En chanclas En chanclas Lo divinita también Un procedimiento rápido Para que no batallemos Un procedimiento rápido Como lo acabas de mencionar Una servilleta Con un poquito de aceite Y el chiste Es hacer bien La casita Eso es todo No es tanto Lo que le pongas A la servilleta Y los rituales Que hagas encima del asador Porque hay unos Que le echan hasta todo Hasta la suegra La avienta Pero lo importante Es hacer bien la casita Es hacerlo con amor Como lo digo Es hacer la construcción Completa Disfrutarlo Saliendo de aquí Chavis en su casa Que nos prenda la covachita ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vámonos Prende la casita Lo divinita Ahorita en casa No se puede Porque la renté Porque están filmando Una película Con ¿Quién? Con Brad Pitt La mexicana 2 Estaba Brad Pitt en casa No creo Órale pues vamos Oye y cuál es el tamaño O sea la mejor carne Que igual es el mejor tamaño No hagas pausas mija Porque El mejor tamaño O el mejor término No el mejor tamaño El mejor tamaño El mejor tamaño De un corte El mejor tamaño Pues con tamaño No sé si es gusto De cada quien Pero el corte Pues para mí En cuestión de términos Para mí el término medio Es el mejor Pero es una pregunta Que siempre me hacen Cuál es el mejor término De la carne El que a ti te guste No te vas a comer algo Que no te guste Si la quieres cruda No para nada Una última pregunta Dígame ¿Qué recomiendas? ¿De media pulgada De pulgada El corte O más delgado? Dos pulgadas Ay que fantástica Dos pulgadas Buenas noches Bienvenidos A las pulgadas De posadas Dos pulgadas Estás hablando De un grosor así Sí dos pulgadas Yo creo que es un buen tamaño Oye pero eso no te entra en la boca Más vale ser feliz que investigar Ahí está Sabes las mañas Que te entran en la boca Ayuda señor veterinario Bueno pues Para más secretos Síganlo en su cuenta de Instagram Y ahora nos vas a preparar algo Sí pásale Pásale Traemos una mesa Porque vamos a preparar Unas bebidas para todos Vamos a preparar Unas bebidas para todos Son ingredientes muy sencillos Los ingredientes básicos Y lo vamos a preparar ahorita Lo preparamos Sin alcohol Sin alcohol Le pusimos piquete Pero ¿A quién? No a alguien más Que no lo traje Entonces ahorita vamos a hacer La bebida sin alcohol Muy bien Me dijeron que es sin piquete Entonces así mero ¿Lo hacemos una vez? Por favor Pero cántalo Cántalo Porque Voy a dejar esto aquí Va Primero Primero lo que vamos a hacer ¿Ya funciona la licuadora? ¿Ya está conectada? Ya Ya funciona Perfecto Vámonos directo a la licuadora Vamos a hacer ¿Quién le gustan las fresas? A mí me encantan Tengo amigos que no les gustan las fresas A mí me gustan las fresas Y también de barrio bajo ¿Me gustan las fresas a ti? A mí no me gustan las fresas A mí me encantan A mí sí, Carlos Fresas y de barrio bajo Me gustan Y cuando las manos Se te ven cochinotas Como que ahora agarras así la Es que es el secreto Es el sabor Ya nos lavamos las manos Y ahora sí Vamos a utilizar un vasito Nada más De fresa Porque vamos a hacer Para todos ahorita ¿Ok? Perdón No pudimos haber comprado Una licuadora más moderna Eso es lo que alcanza De este lado tengo El exprimidor de naranjas Si ustedes me ayudan A exprimir ahí las naranjas Yo te la exprimo Sí, por favor Ay, él está muy buena para él Ay, no, él está Vamos a exprimir la naranja Y le vamos a poner Fresa, jugo de naranja Jugo de limón Un toque de azúcar Y granadina En su vida han agarrado Un exprimidor de naranja Mira Te lo estoy enseñando Señor, están rezando Porque piensan que es brujería Oye Es que yo no pienso Las manos Escúchale ¿Qué está pasando de aquel lado? ¿Cómo que púchale? No, no es púchale Y luego ya jala solo Oye, yo pensé Ay, que mire Que le está sacando el jugo De adentro Pero bueno, mientras Mientras me ayudan a exprimir Las naranjas Les digo los ingredientes Son muy sencillos Fresas Que ya las tengo Bien desinfectadas Lavadas y todo Jarabe natural De granadina Perdón Jarabe de granadina Limón, naranja Azúcar Y un toquecito de hielo Para que tenga saborzote Prueba la fresa, mijo Ahí está Ese es el Daiquiri Un Daiquiri de fresa Sin alcohol Si usted en casa Tiene alcoholito Pues póngale un roncito Un tequilita Y sabe No, whisky no ¿Cómo vamos con las naranjas? La michelada Perfecto Con eso es suficiente Es que mira A ver Ahí te voy, mija Ahí te voy Mira, a ver Esto Por eso tiene Digo Si alguna vez hicieron No sé Esto de aquí Pues tiene esto Para que pongas aquí Se ponen automático Y ya no se mueven Ahora sí Con eso es suficiente Si quieres pásame el jugo de naranja Ponlo aquí en este vasito Vamos a ponerlo en este vasito Y vamos a utilizar Una medida de un shot de tequila De un caballito de tequila Que esa parte Es como una onza y media Si me preocupa que Tavo Ya no bebió Medio vasito Medio vasito De jugo de naranja Tavo lo que vaciaste Es de una basilica Fue toda la naranja Que pudieron exprimir Si les traje un kilo Es que está un poquito Se quita Bueno Vamos a ponerle Un poquito de más naranja Y vamos a utilizar Este shot Que le voy a poner Granadina Y vamos a poner La misma cantidad También de azúcar Es una bebida dulce Vamos a poner La misma cantidad de azúcar Solo estamos utilizando Para tomar las medidas Ok Necesitamos que tenga Más jugo de naranja Porque si no No va a poder licuar Vamos a agregar Un poco de hielo ¿Cómo vamos con las naranjas? Oigan Muy bien Perfecto Ya no me mando Salta Yo las iba a pedir De ayudantes Para Iba la vi Pero creo que ya No puede ser Yo apenas Agarro la naranja Ya le saco el jugo No hombre Mijo mira Y luego el limón Como aquí Mi queridísimo chilo No me puedo conseguir Un exprimidor No Así es chilo Todo a medias Pues vamos a ponerle Así con la manita Vamos a imprimir Un limón y medio O dos Porque es una porción Para dos personas No le digan nada chilo Si quieres seguir aquí En el programa Ay tú cállate Mira lo que está haciendo Ya tabo Ya estoy pimiendo Con las manos Como si fueran limones Necesitamos que le pongan Bueno Necesitamos más naranja Pero con eso es suficiente Vamos a darle de una vez Sí Vamos a darle de una vez Porque si no Nunca vamos a terminar aquí El negocio de jugos No va a florecer con esto Creo que son Son malos Para hacer un negocio de jugos Conmigo Vamos a ponerlo en lo vasito Pero no nada más Para eso Para todo Échamelo para acá Es cierto Confirmo Vamos a estar como Lo divinita No falta más No es todo Ya nada más Lo vamos a licuar Y nuestra bebida Va a quedar lista Échame Vamos a licuarlo Un acercamiento A licuadora Ya ahorita Pásame la copita Por favor La copa Esta No pero la descubracía Y esta copa es Fíjame la licuadora A, B o C Es una copa Copa Una fresa Lo que vamos a hacer Es para De la vista Nace el amor Así es que vamos a cortar esto Por la mitad Vamos a utilizar solamente La parte del medio Hacemos un pequeño cortecito Y la utilizamos Como decoración Y ahorita vamos a poner aquí Todo nuestro Daiquiri Que ya está listo Si usted quiere en casa Ponerle un poquito más de hielo Lo puede disfrutar Y esta es nuestra bebida Del día de hoy ¿Para quién es señor? Señor Chabana Para Chay Para el patrón Vamos a probarla Don Chabana Para el jefecito Yo quiero decir Para la patrón O sea yo Señor Unas palabras Si no se ve rica Fue culpa de los naranjeros Vamos a probar Gracias El jugo De naranja Con las cochinadas De los que agarraron las naranjas Fue culpa de los naranjeros Y no queda bien Salud Échamelo Trae todas las huellas digitales Con huella digital y todo De hecho Las pueden poner en el checador De la empresa Y pronto se vaya a dar Concentrada Salud Un cruzadito Que pronto se vaya a dar Compartimos Ahí está Mirá No está riquísimo Y porque exprimí las naranjas Me tocó ¿Por qué no vendes esto? Bueno podemos vender Si quieren nos ponemos aquí afuera En Paricutini 2 de abril Que sean los vasos locos de Una bebida de estas Está deliciosa En un antro ¿Cuánto te cuento? Qué rico Pues mínimo unos 120 pesos ¿Cuándo lo inviertes tú? Sí, depende Gastaste 20 pesos El vasito así Vacilito La copita Mira con 150 pesos Podemos hacer bebidas Para todos aquí Más mis honorarios Los ingredientes Se los recordamos Están en pantalla Daikiri de fresas Sin alcohol Fresas naturales Jarabe de granadina Limón, naranja, azúcar Y hielo Muy sencillos los ingredientes Le agregamos un toquecito De azúcar también Para que esté dulce Y listo Si usted le quiere poner alcohol En casa Un tequilita que hay A toda ¿Qué felicito? No, no, ya, mala Porque es lo único Que tengo Hasta el conde de farmacia ¿Qué rico está? No, no, gracias Ya se la acabó Ya se la acabó ¿Les pareció? Oye, riquísimo Y también la bebida Que hiciste Por favor Cuando se preparen eso No se laven las manos Es el toque Aparte invite A los naranjeros Que trajimos el día de hoy Naranja Dejó muy para Las redes sociales Carlos Yo bajo posadas Mis redes sociales Para que me sigan Y ahí puedo Ahí subo Todas las recetas Todos los días Hay recetas nuevas Son opciones Muy económicas Para que usted Pueda cocinar en casa No, ya no hay Mijo, miren Bueno, hay un chorrito Un chirrito Vámonos Que vaya a la posada Chavis Hay un chorro Vamos a poner bien alegre Claro Si me invitan Yo feliz de la vida Gracias Carlos Gracias Síganlo En todas sus redes sociales Una pausa Y volvemos a el show El musical Y ya todos bien Cómodos Con bebida En este show El musical Vamos a una pausa Y regresamos La tele en vivo Quédate en el set Ella queda lento Ella queda lento 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 Y permanecerán Hasta el lunes 22 de noviembre De 8 de la mañana A 9 de la noche Se registró Gran afluencia De personas Que llegaron En este primer día En que se aplicó La primera dosis De la vacuna AstraZeneca Se informó Que hay que registrarse En la página Vacunate San Nicolás Punto MX Diagonal Nova Donde se les proporcionará Hora y día En que se les aplicará La inoculación La Ciudad de México Continuará En el semáforo verde Por COVID-19 Desde el 22 Al 28 de noviembre El gobierno capitalino Ha descartado Hacer cierres totales De las actividades económicas Pues de la preferencia A la reactivación El director De gobierno digital De la agencia digital De innovación pública Eduardo Clark García Indicó Que las hospitalizaciones Y casos de coronavirus Continúan a la baja El clima Con Jessica de Luna ¿Cómo les va? Buenas noches En este apunte Del pronóstico del tiempo Destacamos Las condiciones estables Que esperamos Para mañana sábado Arrancando Con 13 grados Frío moderado Pero nos vamos recuperando Poco a poquito La temperatura máxima Alcanzará los 25 grados Celsius Cielo soleado Tiempo templado Y brumoso Estaremos cerrando El sábado Con 18 grados Y simplemente Pocas nubes Es un apunte Meteorológico Que sigan pasando Una maravillosa noche En punto de la hora Más información Los espero Buenas noches El flujo diario Hace que tu zona B Se sienta húmeda Pero tú tranqui Con los protectores diarios Saba Puedes volver a sentirte Fresca durante el día Conoce tu zona B Y cómo cuidarla Con la rutina Saba Prueba sentirte fresca Todos los días Saba Libertad de sentirte cómoda En Fulo Gasolineras Capitalizamos nuestras gasolinas Con Ful Energy de Acron Aditivo más catalizador Más ahorro Más potencia Y cuidado en medio ambiente ¡Compruébalo! En Fulo Gasolineras Llenamos tu confianza ¿Sabías que con Didi Puedes pedir un viaje Desde 27 pesos? ¿Y es rápido? Ya está afuera Y por si acaso Todos los viajes Son monitoreados por satélite ¿En serio? Si te ves de 27 pesos ¡Wow! Didi Simplifica tu día Empecé a creer Por una pelea Octavos de final Y vamos perdiendo Y el Coribac Lanza el balón al fondo Y cuando viene Que le clavo un gancho Yo creí Yo pude Justo lo que le metí En Caliente.mx Descarga la app Regístrate Y obtén 400 pesos De regalo Lucmar Producciones Presenta La obra más exitosa De los últimos años La Pastorella VIP Festejando su décimo aniversario Ernesto Chavana Fernando Lozano Globito Hugo Santos Chilinflas Recta Lluvia Carrillo Ana Ceci Acamas Ochis Ninjarín Karen Dávila Cari Rodríguez Y muchas estrellas más Todos los viernes 8.30 de la noche Teatro Versalles Si ya me vacunaron Contra el COVID-19 ¿Puedo dejar de usar cubrebocas? No Aún con la vacuna El virus sigue presente Y el cubrebocas Te protege a ti Y a otros De esta y otras Empermedades respiratorias Sigue aplicando Las medidas de prevención Lava tus manos Y mantén sana distancia Si tienes duda Llámanos Frente al COVID Más vale prevenir Instituto Mexicano Del Seguro Social ¿Sabes por qué Tu desayuno Jala más con Sle? Le echan más nutrición Sabor, vitaminas Y minerales Para darle más A la familia ¿Por qué a una norteña No le dices cómo? Le ayudas a echarle Pa' delante Tu desayuno Jala más Con Sle En Oxxo Siempre encontrarás La mejor variedad Y promociones sorprendentes En vinos, licores Y cervezas Para que sigas disfrutándote Tus reuniones virtuales Desde casa Oxxo A la vuelta de tu vida Con EasyMovil Además de tener Ligas ilimitados También pagas menos Así es, familia Porque ahora Al traer tu número Celular a EasyMovil Te llevas una bonificación De 100 pesos En tu primer estado De cuenta Increíble, ¿no? No importa Para lo que quieras Usar tus datos Ya sea para navegar Usar tus redes sociales Escuchar música Y hasta ver películas Y series completitas Con EasyMovil No se te acabarán Eso no es todo Mis amigos También podrán hablar Sin límites A números fijos Y celulares En México Y el extranjero Y enviar todos Los mensajes de texto Todos los que quieras Porque las llamadas Y SMS También son ilimitados El precio regular Es de 250 pesos al mes Pero con esta promoción Vas a pagar Solo 150 En tu primer estado De cuenta Aprovecha esta gran promoción Y ahorra Contrata ya EasyMovil El plan celular Con todo ilimitado Al 800-124000 O en EasyMovil Punto MX Necesito algo Para el dolor De espalda Aliviax Aliviax Ay, no puedo mover el cuello Aliviax 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 Alivia los dolores E inflamación De manera rápida Segura y eficaz Que no te falte Aliviax Tu botiquín para el dolor Consulte a su médico Hola a todos Mi nombre es Pedro Y soy internecesitado Internecesitados Personas que tienen Un mal internet Experimentan ira Tristeza Locura Desesperación Pero no hacen nada Nada por cambiarlo Deja de ser internecesitado Este buen mes Con el internet de Total Play Llévate el triple de megas Y más canales Por cuatro meses Con el nuevo Total Play TV Incluido a partir del paquete De 100 megas Nuevo Nivea Men DP La combinación perfecta Entre protección y fragancia Nivea Men Empieza contigo El tamaño justo Para grandes hamburguesas A la parrilla Bimbollos parrilleros bimbo Los bimbollos más grandes Papá Y el campamento Es mañana Roberto Necesitas tomar Xceletres extra Alivias la tos y la gripa Desde la primera toma Ya mañana vas a estar mejor Hola mi amor Hola mi amor Ya me siento mucho mejor Con Xceletres Alivia la gripa Y la tos también Buenas tardes Bueno, perdón ¿Acepta tarjeta? Si aceptamos tarjeta ¿Cómo que aceptamos tarjeta? Es complicado No tía No tía Con Clip Es muy fácil Aceptar todas las tarjetas No pagamos rentas mensuales Y tenemos nuestro dinero En 24 horas Todos los días Tú también Anímate a crecer con Clip Así de fácil Y para que te animes Aprovecha hasta el 46% De descuento Con envío gratis Se expresa en Clip.mx Crecer tus ventas con Clip Es así de fácil Ya estamos de regreso A la tele en vivo Por Canal 6 El show, el musical Y el espectacular hombre Néstor Chavana ¿Cómo se dice? Se le fue al frente Y esta noche Nos acompaña La belleza Sensualidad Sípate Y talento De Fernanda Fernanda Abuchi Directamente De la tía Marcelo Presenta Aquí está Fernanda Abuchi ¡Fernanda! El programa Adrián Marcelo Presenta ¿Cómo está Fernanda? Muy bien Señor Chavana ¿Y usted? Excelente Cuénteme Por favor ¿Qué novedades En el programa De Adrián Marcelo? Ay pues Fíjese que por fin Ya me dejan salir Desde el principio En el programa De Adrián Marcelo ¡Qué padre! ¡Cómo ve! Entonces Es una novedad ¡Ay qué orgullo! La verdad La verdad que sí Aparte de De las participaciones Hay las menciones Y tal ¡Qué bueno! Y pues sí Muy contenta La verdad ¿Qué le pasó aquí En el hombro? Es una dentosa No se crea Es un tatuaje Es un tatuaje Pero ¿Qué significa Ese tatuaje? Esto es un uróboro Señor Chavana ¿Qué? ¡Un uróboro! Un urogro No Se confunde con urólogo Pero no Un uróboro Es un dragón O una serpiente Que se come Su propia col Y significa O sea Es una silueta aquí ¿Verdad? Pero Ay no mames Eso parece ¿Qué parece? ¿Pero qué significa? No Significa Estamos en un ciclo Constante Que siempre Que iniciamos un proyecto Creemos que va a terminar Pero comienza otro Y también aplica Para las cosas tristes Marca de ganas Entonces que cuando salimos De una tristeza Vamos a caer en otra Como ciclo Como ciclo Pero también para lo positivo ¿De qué tristeza saliste? De ninguna tristeza Gracias a Dios Ah que bueno Oiga ¿Por qué se lo puso ahí Una vez que me entero Que existen ese tipo De tatuajes? De tatuajes Urobro 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 ¿Cómo dijo? Urobro 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 Mañana en el show El musical ¿Por qué ya no fuiste aficionados? Porque ya no estoy en aficionados Híjole Yo creo que eso No lo podemos decir No lo puedo decir No lo puedo decir al aire Porque no Porque me dieron a elegir Que canten ¡Ya cántale! Ah que caray ¿Qué le dieron a elegir? ¿Mande? ¿Miercoles o domingo? Miércoles o domingo Exactamente Y se quedó dos miércoles Pues es que yo entré En el programa el miércoles Perfecto La escuchamos cantar Venga Gracias ¡Fernanda! Yo no sé si tú No sé si yo Seguiremos siendo Como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, a odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, a odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¡Gracias, Fernanda! ¡Ugushi! ¡Ugushi! ¡Una pausa y volvemos a el show! ¡El musical! ¡Gracias, Fernanda! ¡Vamos a una pausa y regresamos al show! ¡Vamos a un musical a la tele en vivo por Canal C! Recetas Nestlé Presenta Este es nuestro sabor Este es nuestro sazón Cocina con ganas ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi cocina El día de hoy vamos a hacer unos burritos con dip de chorizo Deliciosos Los ingredientes que vamos a necesitar son Carne de res Chorizo de puerco Cebolla blanca Pimienta Sal con cebolla Chile serrano Aceite vegetal Jugo Maggi Salsa inglesa Y por supuesto Media crema Nestlé Lo primero que vamos a hacer es poner una cucharadita y media de aceite en nuestra sartén a fuego medio Vamos a agregar la cebolla y el chile serrano al mismo tiempo y esto lo vamos a sofreír por unos 5 minutitos Una vez que ya está suave, que ya cambió de color, vamos a agregar la carne de res Repito, esto va a ser a fuego medio, lo vamos a mezclar con todos los ingredientes y dejamos reposar por unos 10 minutitos Vamos a ponerle una cucharada de cross and black whip Y vamos a agregar una cucharada de jugo sazonador Maggi Y voy a sacar una sartén, de igual forma lo ponemos a fuego medio y vamos a agregar el chorizo de puerco En este punto, cuando el chorizo ya está doradito, que ya está desprendiendo ese aroma característico Vamos a agregar media cucharadita de pimienta negra recién molida Y vamos a agregar media cucharadita de sal con cebolla Y ahora sí, vamos a agregar el sabor transformador de media crema Nestlé Vamos a mezclar por dos minutitos y reservamos Este va a ser un dip espectacular para estos burritos Nuestro dip está listo, nuestra carne está lista Vamos a limpiar el área porque vamos a comenzar a armar esos burritos Vamos a empezar a armar nuestros burritos Es una forma muy sencilla para que no se salga la carne de la parte de adentro Vamos a doblar de los dos lados Después envolvemos como si fuera un regalito Y nuestro burrito queda listo Nos podemos ayudar con un palillo de dientes, un palito de madera para que no se salga Y esto lo vamos a pasar a nuestro comalito Terminamos nuestros burritos Vamos a retirar nuestro palillo de dientes Y ahora sí, en un recipiente pequeño Vamos a servir un poco de nuestro dip súper cremoso que hicimos gracias a media crema Nestlé Vean esta cremosidad y huele delicioso Así es como vamos a terminar nuestro platillo del día de hoy Antes de probar vamos a poner un poquito de cebollín para que tenga mucho color Y ahora sí, mira, vamos a probar esta belleza Mmm, provechazo Recetas Nestlé presentó El sabor del norte que te encanta Este es nuestro sabor Este es nuestro sazón En Oxxo siempre encontrarás la mejor variedad y promociones sorprendentes Sorprendentes en vinos, licores y cervezas Para que sigas disfrutando de tus reuniones virtuales desde casa Oxxo, a la vuelta de tu vida En Buenas Noches Don Femac Nos acompaña El conductor y locutor Moroco Palacios 1998 en su tercer álbum Follow the Leader Y no precisamente la de Follow the Leader Viernes, al terminar el show en musical Por Canal 6 Un mejor celular Tablets y computadoras Una gran variedad de accesorios para tu celular A precio de regalo Esta Navidad con Plaza de la Tecnología Lo puedes regalar Plaza de la Tecnología Siempre encuentras y ahorras ¿Sabías que con Didi puedes pedir un viaje desde 27 pesos? ¿Y es rápido? Ya está afuera Y por si acaso, todos los viajes son monitoreados por satélite ¿En serio? Sí, desde 27 pesos Wow Didi, simplifica tu día En esta Navidad llena de ofertas ¡Córrele, córrele! ¡A Esmar! Costilla con flecha para Sara 99,99 Agujas norteñas para Sara 149,99 Check para Sara 129,99 Y steak del 7 para Sara 139,99 ¡Esmar sí le sabe! Los Country Music Awards llegan a México a través de la señal internacional de Multimedios Televisión Ve de cerca a las grandes estrellas del Country en la gala número 55 de los premios Estás invitado a la alfombra roja más importante de la música Country Music Awards Solo por Canal 6 Conmemoremos juntos el 111 aniversario de la Revolución Mexicana Te esperamos en el tradicional desfile revolucionario Este sábado 20 de noviembre desde las 10.30 de la mañana en la Esplanada de los Héroes Festejemos el orgullo de ser mexicanos y honremos a nuestros héroes patrios Te esperamos Gobierno del Nuevo Nuevo León Así sabe el norte Cremoso de verdad Bien rojo Eso con todo el sabor Entonces que se arma Halo Y lavanda que no falte Este es nuestro sabor Con ganas Luces de Navidad Vive este fantástico show lase A partir del 2 de diciembre Disfrútalo dentro de Bosque Mágico Y sé parte de esta nueva experiencia en la ciudad No te pierdas próximamente El especial con los mejores momentos por Canal 6 Débil Dañado y sin brillo Nuestro mundo necesita menos plástico y más belleza Hoy Tío Nacho pone a brillar al mundo y a tu cabello Por eso nuestras botellas, etiquetas, tapas y cajas Son 100% reciclados También rescatados de playas y océanos Que además combaten el cambio climático Reduce la caída Aclara el cabello Elimina el daño y aumenta el volumen con tu Tío Nacho de siempre Que hoy es más responsable que nunca Tío Nacho Para un cabello y un planeta realmente saludables Últimos días del fin irresistible de Bobega Horrera ¡Órrele! Con solo Nintendo Switch a solo 5.990 pesos Exclusivo en tienda ¡Bobega Horrera! La violencia contra las mujeres lesiona sus derechos humanos E impide oportunidades equitativas de bienestar y desarrollo El Senado aprobó una reforma para fortalecer la alerta de violencia de género Para que sea pronta, expedita y eficaz Se establecen así acciones coordinadas de las instituciones de gobierno Para actuar y garantizar la vida, integridad y seguridad de mujeres, adolescentes y niñas Y erradicar la violencia feminicida Senado de la República Sexagísima quinta legislatura Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados En seres incansables y deshumanizados Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia Y crea los campos de exterminio Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer Y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche Busca la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada Así es, abran sus ojos porque ya estamos de regreso en Chavo el Musical Por Canal 6, adelante señor Chavana La tele pide La tele pide ¡Quimbali! ¡Vamos! 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 Directamente desde la Ciudad de México llega Kimberly. ¡Quimbali! ¡Veinte años! ¡Sus venidas! ¡Noventa, sesenta, noventa! ¡Y re bien! Kimberly, buenas noches. Hola, buenas noches Chavis. ¿Cuánto mide Kimberly? ¡Uno setenta y cinco! ¡Uno setenta y cinco! ¡Veinte años! ¡Veinte años Chavis! ¡Veinte años! ¡Juro colágeno! ¡Igual que yo! Oiga, Kimberly, usted llegó al programa de Adrián Marcelo primero. ¡Sí! ¡Por ti me casaré! Algo así. ¡Por ti me casaré! Sufrí mucho Chavis. ¿Por qué sufrió mucho? Porque Adrián me rechazó. ¿Lo querías? Sí, yo sí lo quería mucho, la verdad. Muy enamorada. ¿Qué pasó Kimberly? ¿Por qué? Vamos a ver estas imágenes. ¡Ay, no es cierto! No nos explicamos. Ella es Kimberly, a la llegada del programa. O sea, llegó partiendo plaza. Adrián Marcelo, pues se nota ahí que no. No era de su agrado. Pero si Adrián Marcelo no la valoró... ¡Aquí sí la queremos valorar! ¡Vamos! ¡Aquí sí la queremos! ¡Aquí sí la queremos! Y la medios, del ratito. ¡Vamos! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos al piso! ¡Detprofits! ¡ Teilник fríquense! ¡C Nagel! ¿Qué señor o! ¿Qué señor? îtaking paniдиöst i. equipo de redes, de las cuentas de Instagram y de Twitter, le van a tomar una fotografía a Kimberly. Claro. Si el público decide que se integre al programa, ella se integrará a partir de la próxima semana. ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Le queremos adentro! ¿Podemos ser un... ¿Quién más adentro? Claro. O sea, por ejemplo, puede salir, no sé, taxi, por ejemplo, y entra Kim. ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Poeta! ¡Ernestina! ¡Ustedes son de lado B! ¡Ernestina! ¡Ah! ¡Dale! ¡Oluya divinita! ¿Cuál taxi, señor? ¿La de aquí o la que está cantando? Opa, que quiere comprar su sentencia. No le rasques mucho, Ernestina, porque a lo mejor te incluyen a ti. ¡Ah, qué caray! ¿Ya me voy en un mes, Orchabana? ¿Yo qué? ¿Ya me voy en un mes? No. Ya lo dijo, no se sabe. ¡La santera! ¡Eso no! ¡La santera! ¡Calladito! ¡Todavía no lo veo! ¡Ya me voy a venir! ¡Ya me voy a venir! Bueno, en fin, otras historias. El caso es que ustedes eligen. ¿La quieren adentro? Yo sí la quiero a mí. ¡Sí, señor! Yo me quieren adentro. ¡Sí, pozo! Yo sí la meto. ¿Sí? ¿La quieren adentro? ¡Sí, señor! Yo perreo. Está en las cámaras diciendo que sí. Sí, todas las cámaras. Yo perreo. ¿Sí? Por lo mejor, divinita, póngase a un lado de ella. Yo sí la quiero adentro. Bien adentro. ¡Ándele, ándele! ¡Ahora sí! A ver, ¿cuántos antenes? ¡Deciden! ¡El público manda! ¡Ella quiere leerlo! ¡Un atendado contra mi glucosa! Mientras tanto, Kimberly nos canta esta noche... ¡El baile de las nenas! ¡Ay, pozo! ¡Adelante, Kimberly! ¡Ese sí! ¡Ella sí! ¡Ella sí! ¡Ella sí! Amigas que aquí dejé y que siempre he extrañado De nuevo les traigo lo que me pedían les traigo Y este es el baile mía que le gusta toda la fresa Moviendo la colita mami, moviendo la colita fresa Y este es el baile mía que le gusta todas las penas Moviendo la colita mami, moviendo la colita fresa Vuelta, vuelta, ahí, ahí Y ahora que estamos aquí voy a decirte que Somos casi siempre todos desiguales Que ya somos ahora, ya no es igualdad Porque tú sabes quiénes somos Somos desiguales Y este es el baile mía que le gusta todas las penas Moviendo la colita mami, moviendo la colita fresa Y este es el baile mía que le gusta todas las penas Moviendo la colita mami, moviendo la colita fresa ¡Bravo! 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 Gracias por habernos acompañado Tenemos gracias el próximo viernes Es Chau el Musical la tele en vivo por Canal 6 Excelente fin de semana para todos Saber cómo te va y si aún me sigue amando Lo he intentado, pero sobre todo me da Me da, me da, me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no sonora Pero el que trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si estás acompañado, andas sola Y yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte